Tenemos nuestro primer producto, Alba Crema de Manos para Cuidado Personal. Aquí lo tenemos de este lado, aquí lo vamos viendo con los muchachos. Justamente, bueno, pues, nosotros que hemos estado acostumbrados a cuidarnos, a cuidarnos por dentro con nuestros productos, que la verdad son buenísimos, que nos han ayudado mucho, es más, no me lo dejarán mentir, algunos de los que estamos acá también nos hemos puesto por fuera, ¿cierto? Aquí en ese lado. Es más, una pregunta, ¿quién se ha puesto nomás? Porque aquí hay gente que, es más, que nos ayuda con el producto. ¿Quién se ha puesto el producto por encima? Levante la mano. Son buenos, Bernal, aquí en ese lado. En esta, pónganselo, les queda impresionante aquí en esa situación. Bueno, ¿qué creen? Ahora vamos a estar teniendo con los muchachos. Oigan, muy guapos las personas, un aplauso para ellos. Vienen incluidos con el producto, ¿eh? Los modelos. Un aplauso para despedir los muchachos aquí con los muchachos. Muchísimas gracias. Este es el primer producto, Alba Crema de Mandos. Aquí lo tenemos, vamos a ver por acá. Aquí se tiene. Aquí se observa, se ve. ¿Se alcanza a ver, muchachos? Aquí lo vamos teniendo. Tenemos esta parte que se llama Velvet One. Es nuestra nueva línea de cuidado personal. Velvet, estamos solamente pensando, regularmente, pero sí que el público femenino, las personas femeninas, tienden a cuidarse. Les soy muy sincero. Yo, Ángel, yo vengo de una cultura, a lo mejor, donde mi familia me decían, el hombre es muy hombre, ¿no? El hombre tiene que demostrar que es hombre. Y tiene que tener la piel de hombre, las manos de hombre, ¿no? Que cuando acaricie se sienta que rasga, porque si no, pues puede ser de esa manera. ¿Qué creen? Esta parte va a ser justamente, también en este caso, tanto para hombre como para mujer. Para todas las personas que tomamos productos tromasol, va a ser dirigida la nueva línea, de cuidado personal, ¿eh? Velvet One. ¿Qué les parece, muchachos? ¿Les gusta la idea? ¡Sí! Y nada más imagínense ahora, a ver, levanta la manita a las mujeres. Imagínate que te diga tu pareja, ahora sí me acaricias, porque yo pensé que me rascabas. Ahora sí, ya con esa cremita tan rica, y de hecho, ¿pero qué tal los hombres? A ver, levanten su manita a los varones. También, igual, para que tengan una manera mejor de acariciar a través de estas varitas, de alguna, que van tanto calorcito, y con esta cremita, ¿qué te parece la gama que va a entrar? Bueno, pues nosotros estuvimos, desde que se estaba desarrollando el producto, y la verdad, bueno, ahorita lo sé de nuevo, me ha encantado, porque en la parte de los suplementos, siempre hemos tenido productos que son muy ricos, pero que aparte, funcionan muy rápido. Y este queda perfectamente con todo lo que es la experiencia de Cromazol, que es un producto que huele delicioso, huele riquísimo, que es un olor como a mandarina, el olor es delicioso, pero aparte de eso, la sensación, la sensación que queda en las manos, sientes como si fueran de terciopelio, al que el de terciopelio está increíble a esta crema. Tal cual, y en este caso, yo les platico aquí mi experiencia, la estamos probando. Yo como tal no sé mucho de cuidarme, y me la estoy poniendo, y siento cómo empieza a sentirse suave. Yo estaba preguntando, oigan, a ver, ¿cuáles son los ingredientes más fuertes? Que tiene cera de abeja, que tiene varias situaciones. Yo lo que sentí es que no te pases, están súper suavecitas. Voy a hacerles una pregunta, aquí en este lado, muchachos. ¿Quién de aquí tiene pareja? Levanta su mano. Oigan, hay unos que conozco y que no le te vas a dejar la mano. Es decirlo así, ¿eh? A ver, pregunta, ¿quién no tiene pareja? Ya que estamos ahí, a ver si salen todos, porque si no... Si aquí la van a conseguir, aquí la van a conseguir. ¿Qué hay dos intereses? ¿Para quiénes hay de este lado? Pregunta, ¿ustedes qué les gustaría que su pareja se diera bien por fuera y que tuviera sus manos suaves para acariciar? Sí. ¿Qué crees? Lo más seguro es que a tu pareja también le gustaría que tú tuvieras la misma situación, que tú tuvieras el mismo cuidado, la misma forma. Por esas razones que lo tuvimos. Yo que me he puesto la crema, yo dije, a ver, hasta dame una cachetada. Es más, dame dos. Se siente la suavidad allá en cada lado. Entonces, muchachos, de verdad, esa es la parte con nuestro primer producto, Alba Crema de Manos. Se siente muy bien, está muy rico, huele delicioso, tiene olor cromazón, tiene forma cromazón, porque al final es la parte de los productos cromazón. Claro, y algo importante, y lo mencionábamos en el video, este es el primer producto de toda una línea de cuidado personal y es el inicio de una nueva era para nuestra compañía. Estamos dando un paso distinto, vamos a crecer, cromazón va a abarcar todos los muchachos en todos los aspectos y bueno, afortunados todos los que somos parte de esta maravillosa empresa con este maravilloso producto con el que empezamos, Alba. Y bueno, si se dan cuenta, somos un complemento. La nutrición entró, pero ahora también viene por fuera, hija. Por dentro y ahora viene por fuera, así que somos un complemento y para la industria de lo que estamos manejando, al menos para la gente que estamos acá, esto va a aumentar la producción y sobre todo quienes está aquí con nuestros cheques, ¿sabes de acuerdo? Así que ya estamos en otro nivel, muchachos, así que bienvenidos, esta es nuestra nueva línea que empezamos con la nueva era de cromazón. La cara. Listo, muchachos, pues esta es la sorpresa.